El gobierno decidió finalmente cerrar los grandes centros comerciales para controlar el contagio del coronavirus. Hacemos un doble checa a este tema. A partir de mañana cerrar los centros comerciales. Con la excepción de los supermercados que son fundamentales para que las personas se sigan abasteciendo, que tienen un protocolo de funcionamiento e higienización adicional. Las farmacias, mismo caso, los centros de salud, los bancos y las tiendas que le entregan insumos para la construcción, para el hogar. Finalmente el gobierno tomó una decisión que ya venían pidiendo alcaldes, trabajadores y parlamentarios. A partir de este jueves 19 de marzo se cierran todos los malls, centros comerciales y multitiendas del país como otra medida más contra el coronavirus. Hacemos un doble cheque a este tema. Dato número uno. Tras una reunión con el Gran Comercio, el ministro de Economía, Lucas Palacios, anunció el cierre de todos los centros comerciales, malls y multitiendas a lo largo de todo el país a partir de este jueves 19 de marzo. Dato número dos. El ministro explicó que este fue un acuerdo que contempla que, a partir de mañana, cierran todos los centros comerciales con la excepción de farmacias y supermercados, ya que, según dijo, son fundamentales para que las personas se sigan abasteciendo. Dato número tres. El presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Peter Hill, dijo que el gremio apoyará toda medida que permita enfrentar la expansión del coronavirus y agregó que debe permanecer abierto todo comercio que permita el acceso de la comunidad a bienes de consumo básico, incluyendo alimentos y medicamentos en general, además del acceso a centros de salud. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias!